¡Bárbaro, bárbaro! En medio de momias. ¡Otra suegra! No va a decir. No una, dos. Bueno, entonces la número uno, las mummies alive. Las momias vivas. Una caricatura que eran las tortugas ninja de versión momia. O tipo las cárgolas. Más o menos, sí, por ahí. Es que sucede, cabal, que en el antiguo... el científico, la chica y el de garra. Y el niño que se mete en el barrio es que lo tienen que ir a sacar. Bueno, la onda es que un hechicero mató al hijo del faraón porque quería sacrificarlo para ser inmortal. Se consiguió medio a ser inmortal, pero quedó así medio. ¿Medio? O sea, porque revivió en nuestro tiempo, pero no como así, cuerpo vivo. Soy vergüenza, sino que como momias. Así como Munra, antes de que... Antes de convertirse. Y la chica enseñando el ombligo. Ah, es que son momias sexy. Es la única. Existen ahí. Entonces, en este tiempo encuentran la reencarnación de ese faraón y dicen, si mato a este, ahí sí me logro completar el hechizo. Pero los guardaespaldas del faraón también reviven, despiertan y los están protegiendo. Contra el malo maligno. No me imagino que ese niño sea el faraón. No, no, no creo. La número dos. EmoTep. Que es la momia en la película de Brendan Fraser. Es el de la primera. El de la primera. O sea, esa es la película que vimos el día que descubrimos octavón. Sí, el mismo. Esa fue, cabal. Por eso me acuerdo. Y que fuimos, dejamos octavón a medias, fuimos a ver este y regresamos a ver octavón. No, octavón. Pero en esta no le salía la roca, escorpión. No, esa es la continuación de esta película. ¿Y cómo es? ¿Por qué en esta salió tan chivo los efectos y en la otra salieron efectos de PlayStation 2 tan mierda? Porque era la roca. No, y era full de la roca. Este medio. Bueno, entonces este Imhotep que fue, era un, era un hechicero, no era ni faraón, que tuvo un amorío con una chica que se llamaba Anuk Sunamu que era la chica del faraón. Pero él era la momia. Entonces el faraón cuando descubre eso dice, ay no, entonces manda a que le hagan el proceso de momificación pero sin antes matarlo. Entonces, es como tortura. Y le pega una maldición donde se va a morir y le va a dar superpoderes. Esa es la maldición. Esa es la maldición. Mira, te voy a dar superpoderes. No, no puede ser. Número 3, Anakaris, del juego de video Dark Stuckers. Esta es una momia hijoputona porque, mira, está bien gordita. Un elefante. Está bien gordita. Y la cabecita. Recomendaron a Reiki que le, le cosieron la cabeza a alguien más. Le, le apretaron tanto, que no puede hacer pupú. Bueno, la cosa es que este es como personaje en el, en el juego de pelea. Es bien lento, realmente se mueve bastante lento gran putazo. Entonces, es de los, de los más poderosos de la serie. Él era un, él vivió hace cinco mil años. Es como la, como la momia blanca de los, de los titanes en la rinca, súper lenta, pero cada putazo. No como la momia negra. Como que era el demonio de Tasmania salía así. Mira, da la impresión que a un luchador de sumo lo momificaron. Sí, pero en Egipto no había de sumo. Es un crossover bien interesante. Con sumo cuidado lo, lo momificaron. La número cuatro de Dragon Ball tenían a la momia que en inglés al parecer le pusieron bandages o vendajes la momia. Que este era uno de los súbditos de Urana y Baba. Que te acuerdas de que, este era en Dragon Ball original, no Dragon Ball Z. cuando al final se encuentra el abuelo. Que al final se encuentra el abuelo, correcto. Ya no me acordaba. Entonces este era uno de los, y este era uno de los más fuertes de los que más le costaron porque este, este empieza derrotando a Yamcha en, en, así, en combate cuerpo a cuerpo. Y también ahí le dio algo de problemas a Goku pero, pero lo logran derrotar. Y después de este pasaron a un demonio me acuerdo. Pero no fue en uno de estos que le pegó un pijazo a Goku y solo me dolió un poquito. Puedo hacerlo. Bueno, pues sí, la cosa es que este era un cabal uno de varios jugadores. Podía tirar los vendajes para atrapar a otros y... Y cambiaba de color porque era azul cuando no estaba aquí porque no estaba respirando. Lo tenía en un ataúd, no tenía así como de altura para oxígeno. Después tenemos a la princesa Amanet. Amanet. Ay, la Sofía Boutella. Que esta es de la película del 2017 La Momia protagonizada por Tom Cruise. Esta era una princesa que era la que supuestamente iba a heredar el reino de Egipto hace no sé cuántos años. O sea, esta con la otra nada que ver la historia. No. No, esta es otra momia. Esta creo que la vi pero no me acuerdo mucho. Yo no la vi. La onda es que el faraón tiene otra esposa. Es mala. me acuerdo que el tico nos dijo que la princesa esa es la única que vale la pena. La onda es que el faraón tuvo un hijo entonces dijo ah, no, el hijo va a ser el rey. Entonces ella conspira para matar al niño y cuando le descubre entonces te va a ser momia y va a tener superpoderes. Te va a echar la maldición de los superpoderes. Y ella no, ¿por qué? No, superpoderes. No, ¿por qué? ¿por qué? Y esta iba a ser la película que inauguraba el universo compartido de Universal de que iban a salir todas las películas de monstruos y le fue tan mal que murió en la infancia. Murió. No, pero no hicieron una de Johnny Depp también. ¿O no? No va a ser. Él estaba planeado que iba a ser uno de los de su universo pero ahí murió. El número 6 este de la serie animada del Hombre Plástico la Discomomia. Me acuerdo. Yo no. Yo sí. Otra momia sexy. Ahí está. Mira, le gustaba bailar disco. Esta era una... ¿Qué pasaba que se esté echando la otra momia? Pero es que ese es el Hombre Plástico. El Hombre Plástico. Es que bueno, la cosa es que la Discomomia es una momia azteca pero que le gusta el disco. No sé cómo hicieron ese crossover. Pero lo grande es que es de Guanajuato o algo así pero es momia. Y uno de sus poderes es de que si te envuelve en sus vendajes te puede controlar. Entonces en el episodio agarra al Hombre Plástico y lo tiene ahí como súbdito. Entonces Penny hula 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 y Penny lo tienen que sacar de los vendajes. Pues sí, estaba robando el tesoro ancestral de Cortés del gobierno de México. Tesoro de Cortés y Cortés no dejó ni un tesoro en ningún lado se le botó a España. bien escondido en el mundo de Aquaman en uno de los túneles del Chapo del Chapo del Chapo del Ocho el número 7 Shadu también conocido como el Rey Fantasma o el Phantom King este era un kriptoniano que fue el primero que fue condenado a la zona fantasma que era una dimensión así dimensión oscura que descubrió Yorel por cierto el papá de Clark Henn entonces este era un investigador que no seguía la ética entonces cuando lo descubrieron dijeron no, tenemos que mandarlo a algún lado y viene Yorel y dice acabo de descubrir este lugar, no lo podemos mandar entonces en ese lugar en esa dimensión no, sino que esos vendajes es un traje que él se ha hecho para tratar de tener tangibilidad en esa dimensión entonces Caval él ha jurado enemistad total contra Yorel y sus descendientes enemistad no te hablo ya no sos mi amigo en Facebook ya no sos mi best friend forever BFFs el número 8 Murray del Hotel Transilvania esas películas me gustan este es un amigo de Drácula en vez de los amigos viejitos él estuvo ahí presente para el nacimiento de la hija ¿cómo se llama? Mavis Mavis sí, Mavis creo que Drácula lo usa de pañuelo cuando para llevar un vendaje también pues en esta dice que era en su vida pasada cuando era vivo en Egipto él era no era faraón sino que él era el ¿cómo? el guasón ah, el jester el bufón de los faraones el sifón el sifón entonces en esta película en la primera por lo menos la voz la hacía CeeLo Green que es un cantante un rapero R&B y todo eso entonces hay un punto donde canta cantan karaoke se le ponen autotune se canta con autotune la número 9 Nkantu The Living Mummy o La Momia Viviente esta es de la Marvel salió por primera vez en agosto 1973 creado por Steve Gerber y Rich Buckler creo que son los mismos del pato Howard esta deja ver este este es el jefe de una tribu del norte de África llamado los Suarili no Suahili Suarili completamente distinto entonces estos te dicen de que los egiptos llegaron y los capturaron a toda su tribu y se los llevaron a Egipto como esclavos y armaron a hacer pirámides y cosas así entonces él como líder de la tribu armó una revuelta entonces ah, revolución y como no le surtió efecto la revolución entonces como castigo lo momificaron y obtuvo poderes y tenía que ser Marvel porque entonces es la única momia que hemos visto que tiene el six pack grandes pectorales ah, pero mira la egipta ya que viene la novia de Seth el dios de la muerte entonces esta fue parte de los Howling Commandos de The Shield y número 10 esta es la momia de Estudios Universal Boris Carlos ahí están están viendo a Boris Carlos que le tuvieron que hacer maquillaje para que se viera más humano fíjate que hubo una versión en 1932 donde él se llamaba Imhotep y era un hechicero que quería que quería con una princesa egipta que se llamaba no Anuksunamuv era otro nombre pero similar y que también lo modificaron y tal entonces como esta fue la primera película de momias realmente sigue por su propio lado fíjate porque cuando lo reviven él revive con vendajes y todo pero inmediatamente se los quita y anda ahí caminando como ven en la foto después en 1940 salió la mano de la momia con otro actor que se llama Tom Tyler que este sí ya sigue las convenciones normales de la momia que camina así y que solo no dicen o sea no son verbales siempre en el medaje caminan lento y todo así que esa fue la que introdujo todo eso la original la original no la original él andaba así como o sea fue momia pero andaba como hechicero normal y hablaba y todo correcto están las momias ahora